Yo le voy a pedir a Fabiana que explique un poquito cómo se está haciendo la inscripción en este momento. Bueno, muy bien. Entonces, Fabiana, nos vas a contar cómo pueden hacer los que estén interesados en cualquier tipo de las carreras que ofrece la institución para acceder a ellas. Bueno, la inscripción se está haciendo de manera virtual. Se hace a través de un formulario UBI que tienen que completar con los datos personales y además adjuntar la documentación necesaria para hacer la preinscripción. Esto hablamos de preinscripción para reservar la vacante. El formulario UBI está disponible en un Padlet que está subida la dirección en el grupo de Facebook del instituto. Bueno, ya está compartido igualmente por varios lugares. Es muy simple, no solamente en el Padlet está el formulario de inscripción, sino que hay información de las carreras, como decía Silvia, hay información del instituto. Pueden acceder al formulario, completarlo, enviarlo y automáticamente ya queda registrada esa preinscripción. Al momento de completar el formulario, lo importante es tener a mano el DNI y el título secundario, que es lo que tienen que anexar. Bueno, en caso de los que están en terminalidad de secundario, la constancia de alumno, porque bueno, título en trámite todavía no tienen porque no está terminado el ciclo, pero son las dos cosas que se piden ahora para una preinscripción. Estábamos hablando con Silvia y pensando en generar un espacio para consultas, porque bueno, dado que a algunos se les dificulta el tema del formulario, o de acceder a los diseños de la carrera a través del Padlet también pueden acceder a los diseños de cada carrera a través de una carpeta en drive y por ahí eso se dificulta el acceso. Bueno, vamos a tratar de generar un espacio para consultas, para que podamos responder y bueno, aquel que no pueda, que lo pueda hacer. Esto es una preinscripción, en febrero vamos a estar recibiendo lo que es el legajo de cada alumno, la carpeta con toda la documentación corriente para hacer efectiva la inscripción. Por lo que pueden ir adelantando es ir sacando el certificado de aptitud física y la planilla de inscripción en formato papel, digamos, porque este formulario queda como un formulario de inscripción, pero la planilla tiene otros datos que por ahí en el formulario no están bien especificados, la pueden sacar en librería Matices, como todos los años. Bueno, eso, ir preparando eso para febrero. Pero bueno, por el momento es una preinscripción y bueno, como decía Silvia, invitarlos a todos a inscribirse porque es linda la oferta y bueno, es importante siempre. Estamos con un logo en este momento que es que cada logro empieza con la decisión de intentarlo. Así que bueno, entendemos las realidades, no es fácil estudiar una carrera superior con todo lo que implica, trabajo, familia y demás, pero bueno, está bueno intentarlo porque las posibilidades están y como decía Silvia, se contemplan. De hecho en el formulario preguntamos horarios de trabajo, si trabajan, cuáles son las realidades. Así que bueno, ojalá que contemos con varios inscriptores. Ya a la fecha, hace una semana, 15 días que empezamos, llevamos 41 inscriptores al día de hoy. Bueno, excelente. Sabemos que también esto, lo importante esto que dicen ustedes, recalcar la importancia y valorar la institución y las oportunidades que tenemos aquí mismo en nuestra ciudad, ¿verdad? Bueno, como directora, ¿qué espera para el próximo año? ¿Qué quisiera? O por lo menos, ¿qué espera cuando se termine del todo este año? Bueno, obviamente que lo que esperamos todos es la presencialidad, ¿no? Pero también sabemos que más que la presencialidad, prepararnos para una semipresencialidad o una dualidad para, bueno, obviamente seguir trabajando con todo lo que se ha logrado este año, seguir profundizando en calidad educativa, seguir profundizando en que los alumnos, sobre todo en el nivel superior, afianzando capacidades, porque a partir del logro de capacidades se puede, se tienen las herramientas para seguir investigando, para seguir indagando, para seguir aprendiendo. También se ha logrado un trabajo de convivencia, tanto de convivencia virtual, digamos, trabajo en equipo, trabajo colaborativo, que no era tan visible quizás en la presencialidad, pero se impuso en la virtualidad y eso está muy bueno, tanto a nivel docente como a nivel alumnos. Y esto también es lo que nos pide la sociedad. Hoy nadie trabaja solo, sino que trabajamos en equipo, trabajamos colaborativamente, trabajamos con el otro, trabajamos a puertas abiertas, y eso creo que es muy importante que se fortalezca en la presencialidad. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a ambos, han sido muy claras, siempre explicando, y la verdad que las felicitamos por el trabajo que han realizado todo este año. Y como última pregunta, todavía no hay ninguna directiva tal vez de las autoridades o de provincia para que se pueda visualizar tal vez la fecha de presencialidad para el próximo año. No, no, no hay ninguna fecha. Lo que me gustaría decir como cierre de esta nota es invitar a todos los jóvenes y no tan jóvenes de saldo que se animen a transitar una carrera terciaria, ya que es una formación que nos permite ingresar en la sociedad con más facilidad, ingresar al mundo laboral con más facilidad. Y también valorar la posibilidad que está ofreciendo el Instituto a la comunidad de Salto, hoy que sabemos que las situaciones económicas son difíciles, que muchas familias habían pensado en enviar a sus hijos a estudiar a otros lugares y no lo van a poder hacer, que sepan que la oferta educativa que tiene el Instituto, en primer lugar es una oferta oficial, y esto no es un dato menor, es una oferta oficial y los títulos son títulos nacionales, que le permiten trabajar en cualquier lugar del país. Y en tercer lugar, la oferta educativa responde a necesidades puntuales de la comunidad de Salto. Tanto las tres carreras docentes, primaria, profesorado de matemática y lengua, son tres profesorados que tienen una amplia inserción laboral. Y en cuanto a las tecnicaturas, enfermería, hoy que todo el personal de salud está trabajando a full con la pandemia, se necesitan enfermeros en todo el país, ahí está el Programa Nacional de Formación en la Enfermería, que realmente ha hecho un trabajo muy bueno de acompañamiento a las instituciones este año y va por más, y es importante destacarlo. Después la tecnicatura en acompañamiento terapéutico, una tecnicatura nueva y que poco se conoce, pero que cada vez es más necesaria, porque trabaja con el niño, con el adolescente y sobre todo con el adulto que necesita que alguien lo acompañe, pero lo acompañe con profesionalismo. Y automatización y control es una tecnicatura que realmente a quienes le gusta la parte de electricidad, de electromecánica, hoy todo es automático, todo necesita de la ayuda de distintas tecnologías, es una tecnicatura que tiene también un amplio campo de trabajo, tanto en forma autónoma como en las empresas de salto, que además ha sido pedido por las empresas de salto. Entonces jóvenes, adultos, quienes tengan pendiente estudiar, los invitamos a que realmente lo piensen y se animen. ¿Es posible? Es posible. ¿Es posible estudiar trabajando? Es posible. Solamente es necesario entusiasmo, deseos de hacerlo, capacidad de esfuerzo, de sacrificio y por sobre todo el deseo de obtener un título.